Para las albóndigas necesitamos media libra de carne de cerdo molida, media libra de carne de res molida, tomate chonto maduro, pimentón, cebolla cabezona, todo cortado finamente. Para los aliños vamos a usar pasta de tomate, sal, hojas de laurel, hojas de tomillo, paprika en polvo, achiote en polvo, ajo en polvo, también en el guiso pueden usar ajo en polvo o el ajo en diente y tenemos ralladura de pan. Colocamos el caldero a calentar cuando esté caliente, agregamos media cucharadita de aceite y la cebolla cabezona. Agregamos una pizca de sal para que la cebolla empiece a sudar y se cocine más fácilmente, disminuimos el fuego abajo y dejamos cocer por unos 5 minutos moviendo frecuentemente. Primero hago unas mini albóndigas separadas la carne de res de la carne de cerdo para mis gaticos. La de res la voy a asar simplemente sin aceite ni nada y las de cerdo las aso, luego las tapo, les coloco un poquito de agua y las dejo cocer por unos 10 minutos porque el cerdo requiere más cocción. Para preparar las albóndigas coloco la carne de res y de cerdo en un recipiente, ambas están molidas y tienen un poquito de grasa. A las carnes le agrego una cucharadita de ajo en polvo, media cucharadita de cebolla en polvo, medio pocillo de miga de pan y media cucharadita de sal. Mezclo todo muy bien con las manos hasta que tenga una masa uniforme. Mezclamos muy bien y movemos como si fuera una masa de pan, más o menos por unos 3-5 minutos hasta que quede la carne suave y queden todos los condimentos bien integrados. Luego armamos las bolitas del tamaño que queramos, tratando de que nos queden lo más parejas posibles para que la cocción sea perfecta. Revisamos la cebolla, ya han pasado los 5 minutos, está cocida y dorada. Ahora, agregamos la pasta de tomate a un lado y dejamos cocer moviendo por unos 2 minutos. Sobre la pasta de tomate agregamos una pizca de azúcar o de panela rallada, esto nos ayuda a disminuir la acidez. La pasta de tomate siempre hay que cocerla porque de lo contrario amarga la preparación. Las de mis caticos o también las pueden hacer para los perros son solo carne molida, nada más. Asaditas y ya están. Las de cerdo las aso, luego les agrego un poquito de agua, las tapo y las cocino a fuego bajo por 5 o 10 minutos, mejor 10. Pasados los 2 minutos, agrego el tomate chonto maduro cortado en cubos pequeñitos sin cáscara, el pimentón rojo sin cáscara y sin semillas cortado en cubos pequeñitos. Y agrego los aliños, una hoja de laurel, 3 ramas de tomillo, una cucharadita de sal, una cucharadita de cebolla en polvo, una cucharadita de achiote y media cucharadita de sal. Mezclo muy bien. También agregué media cucharadita de pimienta cayena. Agrego un pocillo grande de caldo de pollo, también puede ser caldo de carne o si no tienen, agua, agua fría. Revolvemos muy bien. Tapamos y dejamos cocinar a fuego medio bajo, por lo menos por media hora. Mientras se va cocinando la salsa, armamos las bolitas. Calentamos una olla o un sartén con un poquito de aceite a fuego alto y colocamos una a una las albóndigas. Y las sellamos muy bien por todas las caras, es decir, las doramos. Esto se hace a fuego alto. No queremos cocinarlas mucho, solamente darles un bonito color. Echamos vuelta por cada una de las caras hasta que estén bien doraditas. Cuando estén bien doradas, apagamos el fuego y las dejamos reposadas por unos minutos. Sellar las carnes nos sirve para presentarlas mejor, para que se vean más bonitas y también para que se conserve el sabor dentro de ellas. Y no se pase el sabor de la carne a la salsa. Para cocinar la pasta colocamos en una olla grande, mínimo dos litros de agua a hervir. Revisamos la salsa. Ya está cocida y quedan algunos pedacitos. Voy a retirar las hierbas y voy a agregar medio pocillo más de caldo de pollo, porque yo quiero que me quede bastante salsa para la pasta. Agrego las albóndigas en la salsa y dejamos cocinar a fuego bajo por una hora. Mis gatitos comiéndose sus albóndigas y su caldito de pollo. Cuando falten 20 minutos para terminar la cocción de las albóndigas, colocamos el agua a hervir. Cuando esté hirviendo vigorosamente, agregamos la pasta y cosemos de acuerdo a las instrucciones del empaque. Esta dice de 11 a 12 minutos. Revisamos las albóndigas. Movemos. Probamos la sazón. Cuando la pasta esté de acuerdo a su gusto, al dente o más blanda, la retiramos sobre un colador. Servimos una porción. Y encima vamos a agregar una buena cantidad de albóndigas y salsa. Que la disfruten. Si tienen queso parmesano, se lo pueden colocar encima. Estas albóndigas quedan súper jugosas y tiernas por dentro. Se las recomiendo. Que disfruten este plato. Seu albóndigas que se aprecia.